Los medios de comunicación vamos también porque están cortando y porque es una forma de visibilizar el problema. Si fuese ordenado en un lugar donde no se cortara la calle, no iríamos. Bueno, entonces el objetivo es hacer el daño. Bueno, entonces mañana capaz van con armas, empiezan a disparar y como llaman la atención, va a haber más medios de comunicación y van a haber medios internacionales. Es decir, miren la situación de pobreza de la Argentina, que están tirando tiros al aire. Miren la situación de pobreza de la Argentina, que están rompiendo vidrieras. O sea, porque después, por convalidar lo que es un delito, que es el corte de calle, vemos que empiezan a tirar piedras al Congreso, vemos que quemaron un policía, vemos que están con palo los piqueteros y que determinan por dónde tienen que pasar los autos.